Mejor álbum cristiano en español, Alex San Pedro, Alex San Pedro, 25 años, Marcos Vidal Y el Latin Grammy es para 25 años, Marcos Vidal Como me descuide, se lo lleva A ver si ahora se va al baño y le hago el cambiazón por el premio ARPA Yo no sé cuánto tiempo llevamos ya y no me llevan a comer Al final, son canciones de otros discos, claro, como vas a competir contra cuatro discos a la vez ¿Con qué rima gran mía? Con mami, por ejemplo Mami está de moda ahora, además Los raperos lo dicen mucho eso, creo Y seguimos con el curso gratuito de cómo conocer la voluntad de Dios a través de la Biblia Apúntate en este link, no te lo pierdas con la... Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast Donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque a nosotros Y hoy tenemos a alguien muy especial Sí Y como podéis ver todos nuestros podcasters que estéis viendo esto en YouTube y en todas las plataformas que valen la pena Tenemos efectivamente entre nosotros a Marcos Vidal Así que lo primero y principal Marcos, ¿tú cómo estás? Uy, qué giro Oh, Marcos, ¿cómo estás? Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Bien, 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 muy contento Muy contento, he dormido bien ¿Has dormido bien? He dormido bien, muy contento ¿Vale? ¿Y cómo están tus nenes? ¿Tus hijos? Mis hijos, bien Bien ¿Cuál está mejor? El mediano Es el que está mejor El que está mejor Vale, un saludo Desde donde esté Le mandamos un saludo Hay que decir que hoy es el día familiar Día de conciliación familiar Sí, está tu hija Tenemos a... Bueno, Andrés, perdona Perdona, hemos hecho aquí la broma 52 capítulos preguntando por ti y por tus hijas Y hoy ha venido Sofía Y hoy ha venido Sofía Andrésito, ¿tú cómo estás? Muy bien, contento de que esté aquí Sofía Está Sofía Un saludo a Sofía Hola, ¿qué tal? Bueno, está detrás de la cámara Nos ha ayudado ¿Cómo están las otras nenas? Vera muy bien Ahora paseando Bonnie muy bien Llevamos cuatro semanas Tres semanas de festivos En lunes Seguidos, en lunes En Valencia Estamos en un experimento social, puede ser Eso es Y eso Así que Bonnie está feliz Porque no está trabajando hoy Muy bien Eso es así Pero feliz matrimonio, contento Exacto Salmo 31 Sí, que sea Bueno, pues sí Yo la verdad Hoy también estoy un poco Un poco desbordadito Porque tenemos aquí A Marcos Vidal Que claro Nombre y apellido O como ¿Hacemos Marcos solo? O Marco Vidal, Marco Vidal Porque la gente me dice Marco Vidal, Marco Vidal No, Marcos Marcos ¿Tenías apodo? Marcos, de pequeño Sí Siempre lo he tenido ¿Se puede decir? ¿Rolóf? No ¿Mino? ¿Mino? Tiene toda la vida ¿Por qué? Ah, pero me siguen llamando Mi madre me sigue llamando Mino ¿Y por qué? Pues Me cuentan Que porque mi hermana pequeña No sabía decir Marcos Y decía Mino Esas cosas Ah, pues como mi mamá Noemí, que es Monchos Sí Sí que dirás tú ¿Por qué? Sí, sí Vale, Mino Mino Marcos Vale, pues bueno La verdad es que Hoy vamos a hacer un eségesis Vamos a hacer un eségesis Sí El capítulo de hoy Vamos a abordar La obra El opus De De Marcos Sí De Marcos Pero permíteme, Alex Pero yo quería, sí Un aviso a navegantes ¿No? Porque claro No, 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 no Cuidado con el Cuidado que no me toquen, ¿no? Cuidado con el bíceps Sí Antes de empezar A mí me molaría Que hablásemos del elefante En la sala Porque aquí hay un tema Que no se ha hablado Y que lleva años pendiente Entonces le voy a pedir a Neko Por favor ¿Qué? Que con mucho cariño y delicadeza ¿Qué vas a hacer, Neko? Pongo aquí O sea O sea En la mesa O sea Que hay cómplices Muchas gracias, Neko Nada Muchas gracias Felicitar a Marcos Por su Grammy Que está aquí ahora mismo En la mesa Pesa, ¿eh? Y bueno Recordarle simplemente a Alex Que Marcos Le quitó un Grammy Con un disco recopilatorio Simplemente Recordártelo Que es un poco Lo que vamos a hacer hoy Para que lo sepas Sí La recopilación O sea que es un poco Hurgar en la herida Bueno O sanarla A lo mejor es lo que había que hacer Poner aquí el tema Sobre la mesa Y que vosotros podáis solucionar Vuestros desencuentros Aquel día lo vi de lejos Es verdad Lo tenía Arianda Grande Estabas allí I'll be there Sí Tú no estabas Ah Tú no estuviste ¿Y cómo no saliste tú a poder? Pues estuve a un tripo Lo pensamos Hubiera sido brutal Sí, pero yo no sabía Qué se podía hacer Porque claro Sale alguien Que no es Marcos Vidal A lo mejor yo pensaba Que me iban a detener ¿No? Pero Claro, pero yo hubiera dicho Ya me he hecho pasar por Lo tendría que haber avisado Marcos Claro, pero puedes pasar y tal Pero claro Tú tenías que haber dicho que habías ganado Pero no podías decirlo O en el caso de que ganes sal tú Ves tú Y recógeme el recao Exacto Sería un poco esto Nunca has estado tan cerca de un De un Grammy Lo puedo oler Pues o sea Lo puedo oler Lo puedo oler Marcos Lo puedo oler Marcos banda A ver aquí qué pone Sí, Marcos Marcos Vidal Sí Huele a hojalata Huele a muñeco de hojalata Sí, efectivamente Aquí pone, mira Academia Latina De Artes Ciencias de la Grabación Marcos Vidal Mejor álbum cristiano 25 años Pone Muy bien 25 años es el nombre del disco Que tal Lo sé Y ahí pone 50 años 25 años Cuando tengas 50 Te darán uno Pues mira Bien Pero qué vamos a tener O sea, vas a estar presente Vas a estar aquí O sea, que tú te lo has traído de casa Esto Sin saberlo yo Sí Sin saberlo yo Y sin saberlo No, ahora, en serio Él no lo sabía Tú no lo sabes No, yo no lo sabía No, yo estoy ahora mismo O sea, tú estás de víctima Igual que yo Igual que tú Y peor Porque esto es tuyo Esto se va contigo Ahí yo digo Esto te lo llevas Esto yo no lo quiero No, claro Esto es un recordatorio De tu derrota De mi derrota Apabullante Bueno, tú tienes por ahí Un premio ARPA Si quieres ponerlo Me parece que esto A piedra, papel o tijera Gana el Grammy Lo tengo por ahí De posa De aguantapuertas Pero Bueno Pues sí, vamos a hacer Ahora Teniendo esto sobre la mesa ¿Pero qué hay que hacer con esto? ¿Cómo se reacciona? O sea, yo tengo que haberme enfadado Haber dicho Tú compórtate como si el Grammy No estuviese en la mesa Intenta llevarlo para adelante Es un poco golumno el momento Me está mirando Sí No, no te está mirando, Alex Eso es cosa tuya Vale Bueno Explica ahora la dinámica Del capítulo Me va a costar No Yo lo que quería decir antes De que tú me interrumpieras con esto ¿Vale? Que no es cualquier cosa Que no es cualquier cosa Es un Grammy Ojo Pero bueno ¿Qué es un Grammy? Al final ¿Qué es? Pues lo que tiene Marcos y tú no Por ejemplo Eso es un Grammy Pero bueno Que podemos seguir No ha sido bonito Estas cosas nos hacían a los amigos No se dice eso No se dice Además tarde o temprano Caerá Caerá No, ¿y sabes qué pasa? Que Andresito sabe Lo que a mí esto me afecta Claro En lo personal No es que sin dormir En serio Sin dormir Estamos hablando de Bueno Engordó, engordó en esa época Porque me hacía tartas de Grammy Tú duermes Mira, yo lo que digo siempre Yo después del Grammy He seguido pagando mi hipoteca Todos los meses ¿Al banco? Sí, ha habido que seguir O sea, no se cambia nada ¿No? Nada Yo me molaría llevarlo al banco Y decirle Pero Don Banco Es que Un Grammy Además lo pone A peso Prohibido vender Ah, ¿sí? Sí, sí, sí O sea, tú Puedes aceptarlo o rechazarlo Pero lo que no puedes hacer nunca Es venderlo ¿Eso es en serio? Nunca puedes Sí, sí, sí Pues los españoles han topado Dame Dame 10 minutos en Wallapop Ya vean cómo lo vendo Segundamano.com Bueno, no Qué guay Yo lo que quería decir En realidad Era antes Un aviso navegante Antes de que tú hicieras Esta jugadita Con Nek Ay, dale Que Claro Esto va a parecer Que Claro, vamos a hablar De tus canciones De tu obra Y tal Y pues vamos a echarte Mucha crema, Marcos Pero que te la vas a tener Que aguantar Porque No solamente eres tú Sino lo que has hecho El buen trabajo Bien hecho Que somos amigos Que no estamos aquí En plan Hoy, hoy, Marcos Queremos colaboración Sí, sí Una colaboración con Marcos No Te queremos Te respetamos Como pastor Como amigo En la medida en que nos permitas Como Padre De Neko Y como todo Pero obviamente El tema Va a orbitar Alrededor de tu obra De atrás para adelante Vamos a hacer Vamos a empezar por lo más reciente Vamos a empezar por lo más reciente Porque tenemos Porque, bueno Ahora lo cuento Pero eso Que te sientas incómodo Pero que no te vayas Sería, ¿vale? O sea Que lo disfrutes Que es desde el cariño Desde el aprecio Desde lo que tal Y que también vamos a hacer análisis Vamos a intentar que sea Constructivo Y productivo Y vamos a hablar de la palabra En torno a En torno a cómo te has inspirado Y también pues darle un análisis Que valga la pena Ser escuchado Y visto ¿Está bien para ti? Sí, sí, bien Muy bien ¿Y qué ibas a decir tú? Nada Que vamos a hacer Una exégesis Muy bien Vamos a revisar los discos El momento En el que se compusieron A lo mejor A qué necesidades respondían Estas canciones Y hablar de la palabra En torno a esto Muy bien Entonces empezamos ya Sin frenos En costa abajo Pues queridos Quiero que sepáis Que Academia de la Biblia Ha movido sus hilos Obviamente nosotros Directamente no Sino nuestro equipo Que busca y tal Porque hemos estado peleando Con un montón de medios De comunicación Para conseguir Y lo hemos conseguido Porque la Academia de la Biblia Tiene una categoría Para conseguir La exclusiva En un sentido De el lanzamiento De el No es el último disco Que queremos más Pero el nuevo disco De Marcos Vidal Estamos ahora mismo Tres días Lleva Salió el viernes Salió el viernes Hoy estamos Para lo que sepa Estamos a lunes Estamos a lunes Grabando este programa El disco se llama Lo que vemos Lo que vemos Así que vamos a empezar Con Lo que vemos Y ahora En teoría hay alguna música ¿Cómo es el piano? Sí, pero esta Estás como improvisando Un poco Sí, sí Lo veo Porque no te ha dado Tiempo a escuchar el disco Sí, lo he escuchado entero Lo he escuchado entero La de tu cara Ah, vale Que es la de Superman La nueva versión Bueno, a todo esto Hay que avisar A los espectadores Y a Eliseo Que lo que queríamos hacer Era poner las canciones De fondo Pero como no sabemos Cómo va el tema De los permisos Pues a lo mejor Canaremos Que YouTube A cantar Vale, entonces Bueno, hemos hecho La introducción Tu cara Como empieza Es que no me acuerdo Cómo empieza tu cara El estribillo No me acuerdo Cómo empieza tu cara Por dónde empieza tu cara ¿No? ¿Dónde empieza? Dónde acaba tu cara Para los calvos, ¿no? No me acuerdo Dónde acaba tu cara Tienes tanta cara Que no sé Dónde acabas Que Nuevo disco, Marcos Hacía cuánto Que no grababas Disco Disco Sí Quieres decir Sin contar 25 años Sin contar 25 años Como se copila Siempre ahí Urgando Pues Alanteri Pues fíjate Si el 25 años Fue en el 10 ¿Qué? 6 Sí Pues estamos hablando Yo creo que Del 11 Por ahí 12 añazos Y has planteado Un disco Si no Si no tienes el contexto Es un poco más complicado De entender De interpretar De interpretar Y de saber Por dónde van los tiros A mí me ha ayudado mucho Saber No solamente el título Sino que cada canción Tiene como una especie De subtítulo Un pasaje bíblico Y una idea A la que A la que recurrir Para poder interpretar La letra ¿De dónde te viene la idea? ¿Y por qué Por qué has tirado Por este camino? Pues hombre Yo Para empezar Es un disco De la pandemia De la época De esta De la Del tiempo Que hemos estado Todos recluidos Y apartados Entonces lo que vemos La idea es por Bueno Diferentes ángulos De 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 Que al Que al final Que donde me ha inspirado Pues en las experiencias vividas ¿No? Porque al final Los personajes bíblicos Y dices esto Así lo vio Pedro Así lo vio Jacob Así lo vio José al final son excusas bíblicas para hacer una canción. En realidad todos pasamos por ahí. Yo he pasado por todos esos momentos y una vez pasados te das cuenta de que has visto las cosas de una manera y hoy las ves de otra. Es como se va cambiando de ángulo y al final te das cuenta de que nunca tienes toda la visión completa. Siempre es un momento de la vida. ¿Cómo lo vives? Quizás es pronto para hacer esta afirmación, pero se oyen voces, se comenta por los bares algo así como Marcos Vidal ha vuelto. Sí, la sensación al oírla, al oír el disco es un disco con, por lo menos a mi parecer Marcos, con cuatro o cinco canciones muy sólidas. Temones, temones. Muy bien compuestas. Hay una cosa que dices, creo que es en el tema de no sé si es el primer o segundo tema en el que hablas acerca de como que hay una verdad o como hay una vista que es superior a la nuestra, que es esa verdad de Dios. Y me llama la atención, yo no sabía que lo habías escrito en época de pandemia, pero ha sido una época en la que hemos dudado mucho de lo que significaba la verdad y cuál es la visión correcta de cualquier asunto. Hemos tenido una época de desinformación, de posverdad, de sobreinformación. Eso es, que ha sido muy difícil de gestionar y un disco que te lleva a ese punto de quítate un poquito de importancia de tu opinión, de lo que ves, que es importante pero luego lo vas a ver de otra manera y sobre eso hay otra opinión superior, por lo menos para mí es muy significativo. Esa canción se llama Bajo el agua, es la que yo creo que es donde dice no es lo que, o sea, esa es la idea del disco, porque el disco se llama Lo que vemos, la canción en ese punto dice no es lo que vemos, es su verdad, son sus promesas en nuestra realidad. Entonces al final es eso, ves solo una parte de lo que está, y ese es el, es un poco también lo que yo estoy viviendo ahora y lo que he estado viviendo todos estos años, o sea, hoy mismo, esta madrugada que me despierto estaba en mi cabeza orando eso, diciendo que quiero, yo quiero ver lo que tú ves, quiero ver, permíteme verlo como lo ves tú porque eso me salva la vida, si sigo viéndolo como lo veo yo, mal, y es limitado, es limitadísimo y encima estoy convencido de que es la verdad lo que yo veo y no lo es. Has dicho que, algo así, lo voy a decir mal, pero has dicho como que, sí, hay Biblia, obviamente en el texto, no puede no haberla en el texto de las canciones, pero que es más bien como que tú has visitado ese lugar y te has identificado con Pedro o con el que fuera, pero que en realidad estás, bueno, diciendo, bueno, yo soy este personaje, ¿en qué medida este disco es más personal que los anteriores o en qué medida has puesto en la balanza el decir, voy a ser más honesto, desgarrador? y sí, obviamente la Biblia está ahí porque es parte de lo que soy, pero bueno, ¿has compuesto desde otro sitio? Es lo que yo te quería preguntar. Yo creo que sí, cuando decías antes que has vuelto, a lo mejor es que nunca estuve, ¿no? No lo sé, yo me he sentido mucho más... Marco Vidal. No sé, yo me he sentido mucho menos espiritual en este disco que en otros, ¿no? Hasta me he sentido culpable de decir, uf, estoy siendo demasiado yo, ¿no? Y estoy buscando... Al final, sí, pues eso, toda mi vida ha girado siempre en torno a la palabra de Dios, a la Biblia y estoy en ello, no me puedo salir de ahí, pero lo cierto es que estoy hablando de mí en mucho, de lo que yo he visto, de lo que yo he vivido y lo veo, me veo reflejado en cosas. Vale, un paréntesis, pero no crees, de Academia de la Biblia, ya que estamos... Sí. Pero no crees que es algo profundamente bíblico ser así? Es decir, que cuando vas a la palabra justamente ves personajes que son espirituales porque son humanos, porque no están trayendo una enseñanza, sino están mostrándose y hay mucha sanidad en muchos salmos que dices, oye, de aquí es traer una enseñanza, pero este salmo soy yo también o esta historia es mi historia, ¿no? En ese sentido, bueno, simplemente era un... Es muy bíblico en ese sentido. Es muy bíblico en ese sentido, o sin esa vista. Sí, yo creo que es una... Es muy bíblico. Yo, para mí, es un proceso también de madurez, ¿no? Cuanto más... Yo creo que esos personajes efectivamente son más espirituales por cuanto más honestos son, ¿no? Cuanto más son ellos, cuanto más ves que sí, que la vida de Dios se refleja en ellos, pero que son ellos, ¿no? en anularlos y que pueden ser honestos y transparentes en eso. ¿Tienes canción favorita, y no vale la de la que cantan Lupo, Neko y Joy? ¿Tienes canción favorita? ¿Del disco? Sí. Lo de las canciones favoritas va por época, va por momentos. Probablemente en este momento bajo el agua. ¿Por qué? Porque estamos respirando debajo del agua sin saberlo. Más de una vez. Sí. Ahí resistiendo y pues haciendo algo sobrenatural y yo creo que sin saberlo a veces. Vale. Qué guay. ¿Seguimos el viaje? Que la gente escuche el disco porque vale mucho la pena. Y seguimos. Sí. Y nos vamos a ir un poquito más atrás. No vamos a ir a un disco en esta ocasión, sino vamos a ir a un single, un tema que ha salido suelto, 2017 si no me equivoco, con Ulises, En la cruz, que es una canción que arranca trocitos del himno de En la cruz y a nosotros nos encanta. Esa es la bandolina, ¿no? ¿Eso qué es la intro? Sí. Ah, pero va a cantar el verso o el coro. Al principio... ¿Te acuerdas? ¿Cómo era? ¿De la cruz? Sí. Es surcado... No. Sí, ese es el segundo verso, ¿no? El bar abierto. ¿El bar abierto? Las tres tabernas abiertas. Bueno, lo hemos hecho. Lo hemos hecho. Bueno, chicos, hemos tenido que cortar porque hemos recibido una llamada de las altas esferas. Nos ha llamado Eliseo y que se parecía demasiado y que cambie de tono por lo menos, que lo hagan otro tono. Que no se note tanto. Salta el copyright. Vale, entonces... Baja un poco. Baja un poco. Puedes cantar En la cruz, que es de dominio público. En la cruz, en la cruz... Do primero. Do. Primero vi la luz. Do primero, sí. Es un castellano antiguo, de lo bueno. Pero bueno, hemos hecho un pit stop... Oxita. 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 Hemos hecho un pit stop en la canción En la cruz, que es una canción compuesta por Marcos Vidal, featuring con... Ulises. Ulises. Así que, bueno, ¿por qué paramos aquí? Me pensé que me ibas a preguntar. ¿Por qué paras en esta canción, Andrés? ¿Por qué esta canción ahí suelta, en medio de los discos? Anda. Porque fue un... No tenía idea de grabar ni un disco, ni nada, pero fue una canción que surgió y que... Y que... No hubo un... Era una canción que era para grabarla. Queríamos grabarla, ¿no? Que sonara, que se escuchara. Y... ¿Se la enseñaste a Ulises? ¿Fue la idea principal o...? No, sí. Se la enseñé a él y él tuvo unas ideas porque la canción... El resultado final de la canción, lo que es el puente, a él no le gustaba como era el puente. Entonces, de hecho, yo la había escrito y la estábamos mirando y él decía, ya no funciona. Este puente no funciona. Hay que hacerlo más corto, hay que decir todo esto, pero en la mitad de compás es... Y decía, ¿cómo metemos esto...? Es la parte de las meninas y todo eso, el final, el puente final. Entonces, él decía que había que acortarlo, ¿no? Entonces... Metió tijera, metió tijera. De escribir con alguien al lado soplándome en el oído. Y era una ametralladora también. Sí, era una ametralladora de ideas. Y no, entonces esto hay que hacerlo y tal. Y yo dije, pero a ver, a ver, dime qué es lo que te funcionaría y tal. Y le dije que se fuera. Que se fuera, por favor. Y se fue como una hora a dar una vuelta y luego vino. Y ahí ya lo ensamblamos todo. Pero sí, estuvimos trabajándolo allí en el estudio. O sea, la canción estaba hecha, pero hubo que retocar cosas porque... La produjo él, ¿no? La produjo... Sí, con un amigo suyo o primo o algo así. Con su cuñado. Yo creo que es cuñado. puede ser. Sí, o primo o cuñado. Sí, que es el que tiene el estudio y el que hizo el arreglo y todo, ¿no? Pero lo produjo él. Sí. Sí, yo creo que es un tema que a nivel de producción supo leerte mucho, muy bien. O sea, sacó algo muy bonito de la canción, que es una maravilla el contenido, pero además estaba vestida muy, muy, muy bien. Y, bueno, es una canción que suelo escuchar de vez en cuando. Me inspira mucho el contenido y demás. Y quería lanzar una pregunta al respecto que tiene que ver con algo que es un poco leitmotiv en toda tu obra y es que, efectivamente, sí, hay Biblia por un montón de lugares en tus canciones, pero también hay referencias a la cultura, al arte, a la historia, a personajes de dibujos animados, a... En fin, no te molesta el incluir en tus canciones, referencias, no solamente bíblicas, sino también culturales de manera natural. Y, bueno, realmente no sé cuál es la pregunta, pero es algo que, bueno, que me gusta mucho, personalmente, me encanta que hagas esas conexiones y que nos lleves a sitios, y las meninas, oye, pues no sé, o las golondrinas, de Gustavo Fovecker, ¿no? Volverán a las oscuras colondrinas. Y, bueno, me parece algo hermoso y también muy bíblico, por otro lado, ¿no? Entonces, es como, no dejes de hacer. ¿Cuál es la pregunta, Andrés? No, yo sí te iba a preguntar, ¿por qué En la Cruz? ¿La canción sale del himno de En la Cruz o es al revés? Estás haciendo la canción y de repente te pega entrar con ese estribillo. No, 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 la canción sale, no sé si os pasa a vosotros, pero las canciones, nacen alrededor de una idea, ¿no? Y sí, sí, nace de la cruz donde primero vi la luz y las manchas de mi alma. También esto es que mi hermana, mi hermana, que es una gran compositora de canciones, en una ocasión, hace muchos años, hizo algo parecido, como referencia a estos himnos antiguos, ¿no? Que tenían tanto contenido de la cruz y nace por eso, nace por la cruz, ¿no? Que es lo primero. Y lo que tú dices del arte, pues es eso, la arquitectura, o sea, es arte, ¿no? Es como que la Sixtina, que es arquitectura, las Meninas, que es pintura, el Gustavo Adolfo, que es literatura. Y no hay obra de arte como eso, o sea, no hay nada que iguale, ¿no? Entonces, como que todo gira en torno y ese, es como que, bueno, por más que compones y por más que da vueltas al final, estás cantando un corito de arte que cantabas cuando eras pequeño, ¿no? Y no has avanzado, no puedes avanzar, no puedes salir de ahí, eres preso de eso, esa era la idea. Y ese, en la cruz, en la cruz, con lo que hemos crecido, A mí me han salido los dientes con esas canciones. Sí, bueno, una maravilla y simplemente un comentario creo que necesario, ¿no? Al César, lo que es de César, ¿no? Ulises, ¿no? Un recuerdo precioso de... Su voz ensambla en esa canción de una manera... De su corazón y que me evoca, no es el tema, pero él tiene una canción que no recuerdo el nombre, pero que habla acerca de una chica que está viviendo una situación, se aleja de Dios y de repente se pone a cantar Mi socorro ha sido tú. O sea, que es algo muy bonito, ¿no? El hecho de que al final te puedes vivir muchas cosas, tener muchas cosas, pero esa banda sonora esencial, ¿no? Como en la cruz o en este caso esta canción mítica, bueno, hay que volver a esa esencia, ¿no? Y que, bueno, me hace gracia que Uli también haya usado ese recurso tan bonito de mencionar, de hacer una... ¿Cómo se llama? Un cameo, ¿no? Un cameo a una canción y, bueno, teníamos que pasar por esta canción, yo creo. Y pasamos, aunque hay muchos años de distancia, la temática no es tan diferente porque pasamos de un himno a un disco de alabanza del 2017, vamos a dar un salto grande, al 2002. ¿Es el único disco? ¿Tienes dos discos en vivo, puede ser? Este es... ¿O solo este? No, uno solo. El que tienes, tienes un EP, pero no sé si es en vivo, si es falso directo, que grabaste en México. un EP. Sí, yo que he visto a ti cantando. Creo que toca Raúl, creo que toca Raúl Garcuño. Uf, pero eso... Está Lupo, está Lupo, creo, ¿no? Canta en ese directo. No sé si es un falso directo. Pero había varios, a lo mejor. Pero eso es un disco, un EP, puede ser. Eso lo he visto yo en YouTube. Eso lo he visto yo en YouTube. Sí, yo lo he visto en YouTube. Disco físico, a lo mejor no. Marco, no sabes ni los discos que has sacado, Marco. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Estamos a este nivel. Estamos a este nivel. Yo qué sé, 23, 24, no sé. No. No me acuerdo. Pero eso no sé. Eso es un directo que lo subirían después. Ah, vale, vale. Vale, pero ¿y cómo se llama? Disco de alabanza. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre es? En vivo, ¿no? En vivo. En vivo desde España. Pa, 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 pa. ¿Cuál es la pregunta? Somos pequeñas llamadas. Ah, vale. Porque un día fue... Tú sabes que aquí, no sé si ha sido el chiste interno. Bueno, esa canción, claro, somos pequeñas llamadas, yo me imagino siempre El emperador y sus locuras. A las llamas. A las llamas. Somos pequeñas. Y me imagino ahí un videoclip de bromas. Somos pequeñas llamadas. Era una canción muy de acampamento, último día de acampamento. Sí, muy power. Con la torcha ahí. Bueno, un disco muy particular que resonó mucho, que yo creo que le trajo una frescura a la música congregacional, la canción congregacional. Por ahí estaba metida... Claro, me viene Ron Kenoli. Estaba por ahí... Está toda la banda. Estaban allí los músicos que le dijeron Ron, que vamos... Tom Brooks, Abran Laboriel, Justo Almario. Exacto. Estaban allí... Que dijeron, Ron, nos vamos a Madrid. Ron. Te vienes... Qué buen nombre. Ron, qué buen nombre. Ron, que nos vamos a Madrid. Y dice, no, yo no. Yo me quedo. Tiro vosotros. Incomandable. Y muy bien, o sea, las canciones a día de hoy siguen siendo canciones que se siguen cantando desde el fondo... Eso es un temazo, yo lo canto mucho. Temazos ahí... Y bueno, ¿por qué te enfrascaste en algo... En algo en vivo, sí. Algo en vivo con... Yo quiero hacer un comentario del outfit de Marco Vidal. ¿Se puede hacer? ¿De la qué? Del outfit. De la ropa. Es un comentario Zeta, Millennial. Yo recuerdo verte con una camiseta. Puede ser en ese... Sí, sí, sí. Estoy mirando... Él no me mira, pero Neko... Porque no me quiere... Me está huyendo la mirada. Pero tu padre lleva una camiseta de tipo... O sea, es como que no... No lo piensas. Como dijiste, a ver, hoy que tengo... Directo. Tengo que ir al Mercadona, después tengo el directo de en vivo y luego tengo que salir a correr. Me pongo la camiseta de la vuelta a pie en 1997 y voy a las tres cosas con la... ¿Me confirman? Sí, me confirman. Sí. Y a mí es algo que me gusta mucho. O sea, quiero decir, te voy a rescatar el valor de la sencillez y del decir... Chico, pues... Ojo, que tampoco... Y fíjate lo guay... Neko, estamos hablando de los mayores. Que, ¿sabes? Muy guay. Simplemente era un comentario al pie. Pero ya está. ¿Haces el disco en respuesta a algo? ¿O es simplemente que te apetece hacerlo? Es un poco en respuesta. O sea, es por un lado es como que todo el mundo siempre me etiquetaba como alguien que no hacía alabanza y adoración. Nunca. Qué bonito eso, que te etiqueten como lo que no haces. Sí. O sea, como que no tenía... Entonces era como tienes que hacer algo así y... Y fue un poco... Y bueno... ¿Que no? Ahora verás. Sí, estábamos haciendo... O sea, pues coger los colitos que estábamos cantando en la iglesia, ¿no? Que eran los que... Y bueno... Y los... Tom Brooks les dio el arreglo y el repaso que le hizo. Lo hicimos con un coro de gente y fue muy bonito. La iglesia realmente de la iglesia de Salem fue la que apoyó ahí y puso el dinero para poder hacer esa producción porque yo no estaba al alcance. Y yo estaba... Me acuerdo que estaba en Vida, en Vida, en Editorial Vida. Es un disco que grabé en Vida. No solo en vivo, sino en Vida. Sí, que había un rollo ahí porque Tom Brooks era con... ¿Cómo se llama? Lo que hacía... Integrity Music. claro, había ahí... Y había unos rollos que si se podía o que si no se podía hacer y ellos ahí hablaron lo que hubieran que hablar para que fuera posible y se hizo. Qué guay. Y fue una experiencia muy bonita. Para nosotros, para mí fue una sorpresa en aquel momento ver el potencial congregacional que tenía que tenían algunas canciones que yo pensaba que no eran congregacionales. Que no podrían ser. Claro. Canciones, no las nuevas que cantasteis de alabanza, sino otras antiguas tuyas que las cantas, pero en ese momento cobran una vida cantadas en comunidad en la congregación. Brutal. La verdad que... Hay temas muy bonitos en ese disco. En el mundo de la... Worship, damos muchas cosas por hecho, también. Y quiero aprovechar para decir que Andrés y todas lanzan una canción. Ah, es verdad. Es que donde las dan, las toman. Donde las dan, las toman. Dije, ¿cuándo saca Marco Vidal el disco después de ocho años? El viernes. Después de ocho... Voy a estrenar yo el viernes una canción... Será ocho, no, doce años. Doce años. Tú has estrenado una canción muy bonita que podéis ver ahí en Spotify, muy bonita. Vuelve a la hacer, sí. Vuelve a la hacer. Muy bonita, muy bonita. La recomiendo. Pero bueno, por orden, escuchar... Escuchar el disco de Alabanza primero. Escuchar el disco de Alabanza primero, después escuchar la canción de Alabanza y ahí votáis y a ver quién se lleva... ¿Y la experiencia de hacer un concierto en Madrid? ¿Qué tal? Muy bien. ¿No habías hecho muchos conciertos así grandes en Madrid? No, no. Bueno, a ese nivel no. Ninguno, yo creo, así. Había hecho alguno que otro, pero más... Y con la gente que vino, los músicos que vinieron y tal. Muy bien. Muy asustado porque nunca lo habíamos hecho y fue ahí en el palacio de los congresos o de los deportes, o no es como se llama. Muy bonito. Muy bonito y vino mucha gente también. Entonces, fue increíble. Yo recuerdo... Si tú me preguntas qué es lo que más recuerdas de ese disco y ya ves qué sale, es... Creo que fue en la introducción de... Cuando te pones a hablar de las llamas, que está en la canción de las llamas. De las llamas y de toda la... Sí. La fauna y flora. Sí, exacto. Cuando te pones a hablar de Lilia en España, ¿no? Y la frase que la dejas... En España no nos va mal. No nos va mal. Y a mí es una frase que me... A lo mejor ese es el problema. Es que era un momento en que España estaba... Bueno, en los mil, dos mil dos. Sí, pero lo dijiste desde el lugar, no desde que... O sea, no es que estemos mal. O sea, no nos va mal. Pero tiene que pasar algo. O sea, yo tenía esa... Y a mí eso de verdad me habló mucho como diciendo pero yo no quiero estar en una iglesia que no nos va mal. ¿Sabes? Es una cosa que creo que ahora tú... Y te quería preguntar ¿Qué tal? ¿Cómo ves ahora la iglesia? Yo sé que esto lo va a escuchar, que esto es muy poco internacional, pero oye... Pues hombre, yo soy optimista. Yo soy optimista. ¿No nos va mal? Yo creo que todas las crisis que estamos viviendo sacan lo mejor y lo peor de nosotros. Y yo creo que hay más gente ahora más comprometida que antes, yo pienso. Y como estamos ahora mismo, yo sé, falta mucho por hacer y faltan muchas cosas por pasar, pero yo soy muy optimista. Yo creo que la necesidad del ser humano es tan grande y se manifiesta ahora mucho más. Y la gente está... Yo veo personas enganchadas, buscando, con buscadores, auténticos buscadores. Y como dice la Biblia, que el que busca encuentra. Entonces en ese sentido yo creo que por más que estemos en un tiempo así muy anticristiano aquí en nuestro país, pero creo que yo tengo grandes expectativas de que... No de tremendas cosas, así a lo grande que sucedan, sino vidas transformadas porque el Evangelio sigue teniendo ese poder, ¿no? Y cuanto más buscadores hay, pues más posibilidades hay de que la gente encuentre. Uy, así. Tenemos que volver a cantar. La iglesia, tío, el movement, cantar, cantar. Apuesto mucho por eso. Pues oye, qué guay. Siguiente disco. Siguiente disco. Vamos para atrás. Brevemente. ¿Molaría pasar por el arca? ¡Para-para-papa-pam! ¡Para-para-papa-pam! Tic-tinc-tic-tine. Empieza cuando quieras, Maricor. Esta es el arca de salvación. Muy bien, muy bien, Ale. Te lo sabes bien. Te voy a explicar una cosita. La comparto con alegría de todo corazón. Hola, Noé. Buenas tardes. Somos dos elefantes. Hay una forma tan de chafirar de salud. Hola, Eliseo. ¡Larve! Que ya nos hemos pasado de los cinco segundos. Una cosa. ¿Por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque esto es el Baby Shark. No, es claro. Quiero decirte, fenómeno Baby Shark. No, no, no. Es mío, no. A mí me pilló ya tarde. Me flipaba. Hoy es mi Baby Shark porque yo tengo a dos chiquillos, cada cual, de cuatro y dos años. Cada cual peor. Cada cual, iba a decir otra cosa, cada cual más bendición que cuando llegan, llegan al coche. ¡Papá! ¡El arca! ¡Papá! ¡El burro! ¡Tortuga! Ese es para mí el temazo es el burro. Tortuga, digo, niño, déjame ya con... Bueno, las niñas siempre me oyen de vez en cuando. ¡Siempre igual! ¡Siempre igual! Bueno, es una parábola hermosa que se... Es rebelión en la granja. Es el rebelión en la granja cristiano. Tío, ¿sabes de dónde sale esto? Realmente. A ver, de un sermón de Spurgeon. ¡Anda! ¿Eso es así? Eso es así. Yo tenía 17 años, estaba en la escuela bíblica en Frankfurt. Alguien me regaló un libro de sermones de Spurgeon. A ver, cuéntanos. Cuéntanos la historia. Spurgeon en 1900... Exactamente. Hace un sermón sobre el arca de Noé. Y entonces, en ese sermón, que yo lo leí, aluciné con la idea de Spurgeon en el que dice que la idea es que el burro no se salva por ser burro, el león no se salva por ser león, nombra muchos animales y sus características y ninguno se salva por las características sino porque estaba dentro del arca. Eso fue lo que le salvó. Exacto. Y de ahí surge la idea. Desde entonces ya tenía yo la cosa de que esto había que hacerlo de alguna forma en algún momento. Y nosotros en nuestra iglesia solíamos hacer siempre en año viejo musicales. Y yo los escribía. Yo escribía la música... Año viejo es lo que la gente llamó noche vieja. Perdón, noche vieja. Pégate al micro un poquito. ¿Sí? Uno, dos. Que pareces nuevo. Hacíamos musicales sobre temas bíblicos. Entonces yo hice un musical sobre Acab y la viña de Nabot. Vamos, una cosa que aquello... Súper comercial. Vamos, con ese nombre. Triunfó, ¿o qué? La música era la del arca de Noé. O sea, años después rescaté la música del musical Acab y la viña de Nabot para hacer el arca de Noé. Esto es una cosa muy buena. Esto es una exclusiva. Yo creo que nunca lo he dicho. La canción de la serpiente... ¿Lo has dicho? ¿Lo has dicho? ¿Lo he dicho en algún otro lado? Pero tú eres su hijo, ¿no? O sea, ¿es una exclusiva más allá de tu familia? Por ejemplo, no... Claro. Ah, era Jezabel, 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 Jezabel. ¿Qué? ¿Qué mala es? O sea, reciclaste. Pero tío... Es muy Disney esto. ¿Sabes que Disney tiene muchas escenas? Ajá, sí, sí. De Winnie the Pooh. Y el de la jungla, la selva. George. George de la jungla. El libro de la selva, que las maquetas, los bocetos originales son exactamente los mismos en Winnie the Pooh y en... Qué cosa tan bonita. Y en el libro de la selva, pero luego cambian los dibujos por fuera y lo utilizan para contar otra historia. ¡Qué Pulp Fiction esto! ¡Qué Tarantino! Es doble recicle, ¿no? Es el Tarantino del Evangelio. Es Spurgeon. Es primero... Es un concepto de Spurgeon. Llevarlo a la música y luego una obra musical tuya y mezclarlo. Y el Arca de Noé y para niños en un sentido o para todos. Muy crítico para los adultos. Pero yo creo que... Hay una doble lectura en el disco. Obviamente. Que es un cuento para adultos. Claro, claro. Eso digo. Pero los niños son felices con las canciones. Sí, ves que cuando tú quieres decir cosas fuertes es mejor hacer eso. Sí. Sí, no está bien pensado. Está bien jugado, bien jugado. Oye, qué cosa tan bonita y tan así. Y qué bonito que los animales que salvan son los mansos. La mansedumbre, ¿no? El que dice oye, entrar aquí. Entrar a los mansos porque heredarán la tierra. Todos los animales... Aquí he soltado ya, venga. Venga, me voy aquí a predicar. Oye, pero qué discazo. Padres del... Oh, padres del mundo. Poneos el tema. O sea, si puestos a escuchar una canción chorro ciento mil millones de veces bajo la orden de tus hijos que sea el arca. Sí. ¿Una canción o que sea un disco? Voto por lo mismo. Enseñanza, tal, oye, pues tal. Esto es en el año 99. No me digas. Sí. Podemos ir más para atrás. Dos añitos solo. Y llegamos al año 97. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo era? Mi regalo, mira, te digo, por ejemplo, mi regalo tiene la canción de mi regalo o Santo Espíritu. ¿Ven? ¿Sobre mí? Santo Espíritu, ven sobre mí. Es la primera. Jolín, ¿cómo sabe a eso? Empiezas, empiezas el disco. ¿Cantas muchas canciones de este disco en directo o casi no? Sí. ¿Uña y carne? Ajá. Siempre está la gente, el momento romántico del concierto. Claro. La gente, yo he visto, se comenta que hay gente que hace manitas en los conciertos de Marcos Vidal. En los conciertos de atrás de la iglesia, ¿no? Sí, sí, sí. Es el uno de romanos de Marcos Vidal. En este disco, Marcos, hay dos ideas que al menos yo no las había visto en los discos de los que hablaremos después. Que es, le das mucho valor al tema de la amistad y al tema del amor en un matrimonio, un romance. Y en aquel momento, a nosotros nos resultó nuevo. Que alguien hablase de los amigos y que un cantante cristiano hiciese una canción de amor. Que, lógicamente, cuando salió, resonaba con nosotros. Era como, claro. O sea, como no va a hacer esto. Pero en aquel momento, ¿a ti te supuso algún tipo de tensión hablar de hacer una canción de amor? ¿O no? ¿Te salió natural? ¿No te lo pensaste? No, no me lo pensé mucho. Entiendo lo que dices, ¿eh? Sí. Pero no, no. Sentí que ese era el regalo que Dios nos daba, ¿no? La horizontal que hablábamos ayer. La relación, las relaciones de amistad, en el matrimonio, pues era como algo... Ese era el regalo, ¿no? El regalo que Dios me ha hecho a mí, ¿no? Con cierto tipo de gente que son para mí lo que necesito y que en ellos veo a Dios. A mí me ha pasado eso, ¿no? Que yo he visto a Jesús, he visto a Dios en gente concreta, ¿no? Y de ahí nace, la idea del álbum nace por ahí. Me gusta a mí también cómo dialogan las propias canciones, ¿no? Si otros son regalos, tú eres el tesoro, ¿no? Y obviamente está ahí muy evidente, pero qué cosa tan bonita, ¿no? Que tenga un sentido... No sé si hoy en día se elaboran discos desde el concepto del disco, ¿no? O sea, a veces es, ah, pues tengo 10 canciones, 12, y es más una cuestión de producto y hay que juntarlas y vendemos... No, vamos a pensar en un concepto y vamos a darle cierto sentido que es lo que ha ocurrido con lo que vemos, ¿no? Pero que también ocurre en tus anteriores obras. Año 97. Madre mía. Pero solo un año antes, que esto me he dado cuenta hoy y digo, ¿cómo puede ser? Este hombre que estaba haciendo... Solamente un año antes... Que comía. Sacas el que para muchas personas es tu mejor disco, que es cara a cara. O sea, antes que nada. ¿Lo compusiste? O sea, ¿mi regalo lo compusiste en un año? ¿O habían canciones de mi regalo que no sacaste en cara a cara y ya las tenías? Porque si no es un año... Que por cierto, me he dado cuenta que casi todos tus discos tienen 10 canciones. 10-11 canciones. ¿Era que te sobraron cosas y las usaste para mi regalo? Porque yo no sé cómo sacabas el tiempo para eso. ¿Qué edad tenían tus hijos? A ver, no. Sí que quedaron cosas. Quedaron cosas. Cara a cara... El pajarillo está en cara a cara, ¿no? Sí. Tema favorito en mi casa. Sí. De Marco Fidal. Es que, a ver, el pajarillo era de antes. Entonces sí que había cosas sueltas. Había alguna que otra canción suelta que quedó del anterior, yo creo. Sí, bueno, pero igual... Sí, sí, no. Igualmente, muy productivo. Puedes hacer las recetaciones. El año... Vale, cara a cara. Cara a cara. Te doy pistas. Tiene canciones como El milagro, La parábola, Salmo 84, que me flipa. Aquí estamos, Cara a cara y El pajarillo. Pero yo iba a hacer... Camarit. Camarit. ¿Cara a cara? ¿Eso es cara a cara? Pues te lo estás llevando a otro terreno. Pero yo hago mi versión jazz, ácido, 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 ácido. Lo que estoy haciendo es la voz y contraboz. Estoy perdido yo. Yo también. ¿Cómo empieza? Solamente una palabra. Canta tu marco gestión. Solamente una oración. Cuando llegue tu presencia. Hay gente llorando. Ahora mismo hay gente llorando en casa. Dicen que cuando Chad Norris escucha esta canción, llora. Es lo único que no puede evitar. Exacto. Lo único que no puede... Exacto. Oye, vamos a ver. Es que claro, esto hay que pararse un momentito. Claro. Es que yo no quiero preguntarle cómo... Yo tengo una cuestión. ¿cómo compuso cara a cara? Eso no se va a preguntar. Le hemos dicho que no. Yo tengo una cuestión. Claro, te lo puedo decir. Cara a cara. No, no queremos saberlo. Cara a cara está puesta la última canción del disco. Exacto. A mí eso me... Para que lo escuches hasta el final, ¿no? Pero hoy en día es totalmente al revés. Meter los mejores temas al principio para que la gente se quede para ver qué hay. ¿Tú imaginabas que esa canción podía funcionar así? O... Es la última del disco. Es la última del disco. Y un peliculón que yo no sé si habéis visto cara a cara que sale Nicolás Cage y John Travolta que se cambian las caras que se quitan se hacen así un tal se sacan las... Se sacan tal se pone el Nicolás Cage aquí se pone acá y aquello hay una escena. ¿A ti te inspira? ¿Podemos hacer un montaje, Guille? De la escena del tiroteo a cámara lenta con la música de cara a cara de Marco? Sí, la entrastre que está sale Nicolás Cage con las palomas un momento en una iglesia y se le dan ahí a tiros. Sí, en una iglesia además. Oración. Bueno, dicho esto claro, ¿qué pasa? O sea, tú la pones ahí la última. Oye, que me falta una. Exacto. Pero salió después, salió más tarde esa película. Sí, sí. Es la canción. Face Off. La música de Osegada Blanca. Tuvieron el libro y después la película. El libro es mejor que la película. No, pero escúchame, sí, eso. La última canción ahí como el que dice bueno, tengo esto tienes sueltos y espera, toma, cara a cara. No lo pensé así. Es que yo nunca he sido tampoco muy estratega en ese sentido. y no sé, pues la última, sí, pero es la última, yo pensé que era la número 6. A ver, en Spotify. Ah, en Spotify. Hasta lo mejor ahí es la última. Yo creo que es lo podemos, lo pueden mirar nuestros seguidores, pueden mirarlo en Puede ser, sí, puede ser que sea la última. No, lo sé, yo te digo, pero que no, tampoco le prestaba yo atención a eso, al orden. Sí sé que la primera es el milagro, eso sí lo sé. Sí, el número 1. En el disco, a ver, que estaba pensando en en el disco este hay algo que aparece, ya ha aparecido en discos de los que hablaremos después, pero aquí de una manera súper bien elaborada que es el storytelling, tanto en el pajarillo como en Parábola, el contar una historia y que esto es algo que ya pasa ya en el disco anterior y te diría que con Caifás en el primer disco ahí hay un poquito de storytelling. Pero llegas a la cumbre. Sí, claro, yo creo que Parábola y el pajarillo a mí me parece una obra maestra. Esto de dónde te viene? El contar una historia en vez de de una alabanza. Pues sí, no sé, eso yo creo que las lecturas de la literatura española, de ser de que crecí sin televisión y aprendí a leer mucho y ya está. Y yo creo que de ahí y luego del hecho de que de las parábolas de Jesús que a mí eso siempre me ha sacado o sea que Jesús yo creo que fue el mejor contador de historias que ha habido nunca y ser capaz de decir traernos verdades divinas y ponérnoslas en un sembrador salió a sembrar o se pierde un hijo se pierde una oveja y que eso tenga un sentido siempre me ha llamado mucho la atención y creo y creo que los niños además yo siempre he sido un niño el mejor recuerdo que tengo de mi abuela es que me contaba historias entonces eso de contarte y además y repetírtelas porque yo creo que ahí es donde más nos identificamos con las verdades y pues no sé es una cosa que ha sido muy natural para mí siempre lo he hecho estamos cableados para recordar historias vivirlas para que nos inspiren y por alguna razón no no explotamos esa esa fuerza que tiene contar historias para para cambiar la cultura para para transformarla para afectarnos incluso y está pensando en tus canciones que cara a cara es también un storytelling porque aunque lo que pasa es que es un storytelling con toda la carne en el asador porque es en primera persona y demás pero no deja de ser ese acercamiento y cuando llegue tal ¿por qué no lo hacemos más? es una pregunta que me estaba haciendo yo ahora digo si yo sé que esto es así ¿por qué en nuestro mensaje nuestra predicación incluso en el propio ejemplo de nuestro señor Jesús incluso si tú miras la obra de Marcos oye las canciones más recordadas muchas de ellas son son storytelling bueno el arca lo es también o sea en fin ¿por qué no? ¿por qué de repente nos tomamos no nos tomamos el decir oye voy a voy a componer voy a contar más historias como lo hacía el maestro y esto lo pregunto a los dos yo creo a mí me viene mucho de la escuela dominical también yo creo la escuela dominical antiguamente era eso nos sentaban a los niños nos contaban una historia totalmente de Jesús pero es verdad eso cuando estabas hablando tú y estabas pensando en el pecado de David cuando Natan viene a darle lo que hace es contar una historia hay un señor que tenía tantas ovejas y había otro que no y es cuando hace click yo creo que tiene mucho poder eso de contar historias y las historias no se te olvidan es como las canciones no se te olvidan en la misma canción de la parábola el estribillo es ahí si el maestro nos volviese a contar hay como una necesidad de historias la metaparábola a mí siempre me han he conectado mucho con estas canciones supongo que por la herencia también rapera que en el rap se utiliza mucho el storytelling y me han significado mucho estos temas ¿estás cansado de tocar cara a cara en vivo? bueno siempre lo es la canción que más pide la gente pero bueno sí me gusta cantarla no me canso de cantarla es una me veo siempre que la canto me veo es real es auténtico para mí que guay que sirve a mucha gente es un lugar donde la gente se conecta se recuerda y lo haces desde el servicio a esa gente no sé si lo o sea porque a mí no no siempre me apetece cantar según qué canciones pero me lo tomo desde él por el servicio por lo significativo que puede ser para ellos y en este caso no es una historia que cuentas de algo que ha pasado sino que es una proyección futura y entonces nunca deja de ser un anhelo siempre es algo que puedes cantarlo con el corazón porque es algo que esperas que suceda que guay bueno ¿qué? ¿seguimos hacia atrás? pues este oxímoron en el que hemos empezado de seguir hacia atrás vamos a tener que llegar hasta el final una pregunta Marcos para muchos a cara a cara es tu mejor disco ¿tú tienes esa sensación también? ¿o tú no tienes mejor disco? para mí ¿tú quieres a tus hijos igual? claro es eso ¿cuál dedo si te lo cortas no te duele? lo que pasa es que sí yo veo que es el que más con el que más se identifica la gente es el que más piden el que más entonces pues entiendo que sí en cuanto a contenido debe ser que es el que más ha llegado ha llegado más ha calado ¿lo produjiste aquí en España? no Nashville pues suena diferente ¿los otros dos son en España o no? los otros dos son en España este disco es como que hay un salto en la producción a nivel de sonido considerable sí, eso fue cuando Sparrow Sparrow ah, Sparrow sí del Capi Verdad sí señor pues pasamos de cara a cara que es año 96 y ahora vamos a algo que pasaba habitualmente mucho y es que entre disco y disco había bastante espacio aquí hay tres años y vamos a nada especial y aquí tenemos Alex para que puedas cantar Nieve en verano sí Cristianos El payaso Aslan Aslan qué de mazo qué de mazo bonita ¿cuál vas a cantar? el tío cantando la primera en verano siendo rico pero arriba hay hay te has subido mucho ese es Marcos real qué bonita esa canción es un tema sí te voy a decir una cosa a mí siempre que lo escucho es que me voy a adelantar venga a lo mejor podemos mezclar aquí ya venga mezcla porque ya estamos con los dos discos pero mezcla siento mucha más esperanza en este disco que en el anterior me explico el Buscadme y Viviréis lo siento con un tono más autocrítico claro más de a la iglesia el golpe en la mesa exacto pero este desde el primer tema el momento en el que dice nadie esperaba tu aparición o sea la subida armónica es como o sea esto es como un ambiente mucho más esperanzador es más la palabra esperanza aparece varias ocasiones en el disco y esa idea de estudiar mucho los discos un poco más tierno hay una ternura que no hay en el primero sí eso es o sea por lo menos para mí hay una ternura hay un lugar más estoy menos enfadado a lo mejor sí estás tomando una tilita antes perdón quien dice disco dice cinta es que estamos aquí hablando de más estamos diciendo disco claro ¿cuántos años tenías en Buscadme y Viviréis? cuando lo escribo 20 años claro y aquí tienes 23 años ¿qué tal fue tu experiencia grabando tu segundo disco? ¿tenías alguna presión después del primer disco? no porque es que ni en el primero ni en el esto fue fue una cosa increíble eran cintas es que yo no quiero tampoco bueno era carrete abierto eso tú llegaste a grabación y los dos primeros son así cara a cara ese nada que por cierto Marco si en algún momento te animas a hacer una tirada de discos en vinilo avísame avísame llámanos llámanos te lo administramos llámanos el liceo bueno bueno estábamos con nothing special perdona sí nada especial alguna presión a la hora de grabarlo estabas tranquilo no tranquilo fue muy bonito fue muy bonito porque los dos primeros discos no son planificados son ofrecimientos de alguien que viene y dice oye tenemos que grabar esto y aquí es una persona además que no es es un señor que vive en mejorada del campo en Madrid y que dice oye yo atropellé a un ciclista y tu canción me ayudó mucho y yo tengo un estudio pero eso es así como estamos sobre la mesa yo atropellé a un ciclista y tu música me ayudó y yo quiero sí y yo te ofrezco mi estudio así sin y es el señor que grababa a Ketama y a esta gente de ahí también la conexión el contacto con ellos o sea era donde habían grabado ellos de aquí a Ketama creo o sea fue una cosa así las cosas que el señor quería ser providencial sí sí oye dime y qué más tienes tema favorito aquí me estoy acordando uno dos tres ah bueno estreno estreno de los Vidal lupo canción favorita aquí ni te acuerdas de cuál es quién soy yo ¿no? quién soy yo Aslan quién soy yo sí es no no hay una favorita yo creo la que menos me gustaba la de Cristianos que es la que la que menos sí esa fue como que tienes que cantar esa canción yo no quiero contarlo fustigamos sí fustigamiento es la que tiene un aire más a Buscadme y Viviréis claro claro era como sí la Buscadme y Viviréis de este tema sí fue muy bonito porque toca casi todo o sea se grabó casi en vivo o sea un todos tocando a la vez y además y nunca habíamos grabado así y entonces este hombre que era un experto grabando a gente secular nosotros nos escuchaba tocar y decía cuando la escuchaba decía ¿esto es así? y decíamos no hombre no es así esto lo hacemos ahora bien no sabíamos ni a qué se refería pero la volvíamos a hacer de arriba a abajo por supuesto ya sea lo que te refería ahora vas a ver cómo lo hacemos ahora sí ahora está la buena era para probar si tu maquinaria va exacto y el hombre decía eso cuando veía algo raro decía eso es así y no sabíamos ni jam session ¿cuántos músicos erais? éramos cuatro o cinco qué bonito eso y hay algún hay algún momento tuyo personal que estés viviendo en esa época o algo que has visto en la iglesia o algún incluso pasaje bíblico que estaba como resonando en ese en ese tiempo en ese tiempo lo que lo que más estaba pasando era que teníamos un hijo que es Lupo y que contaba hasta tres por lo menos sí contaba hasta tres pero que tenía un tenía un problema de de lesión y que nos causaba mucho y mientras grabábamos tuvo una crisis importante también entonces eso como que nos tenía muy muy todo el tiempo pendientes de ello durante la durante la grabación fueron 15 días lo grabamos en 15 días y que además una persona un hermano de la iglesia nos prestó su casa porque era en mejorada del campo y el estudio era en mejorada del campo y los músicos eran de Barcelona y entonces estuvimos 15 días en esa casa y estando allí pues hubo un momento de crisis muy fuerte con con Lupo precisamente y eso eso marcó todo el disco marcó todo las acciones estaban escogidas y tal pero era como que estábamos muy ahí grabando y al mismo tiempo muy pendientes de esa situación de incertidumbre que fuerte cosas que no sabe uno de los procesos de tras bambalinas sí señor y nos acercamos al primer disco nos acercamos al final sí es terrible cuando se te acerca una abuelita y te dice yo crecí con tu música eso es muy duro es cuando dices eso es muy fuerte es muy fuerte estamos hablando de la señora estamos hablando de año 90 claro es que estamos hablando de hace 33 nosotros la primera vez que te vimos fue o en el año 90 o en el 91 yo tenía 6 años 90 90 en el escorial en el escorial en una convención de la federación de iglesias se llama FIAPE y ¿tú tendrías cuántos? ¿en el 90 qué edad tenías tú? ¿20 años? a ver yo soy del 65 sí ¿qué? ah entonces 80 90 25 entonces no son los números que nos han salido antes 25 es que en Wikipedia está mal no sé quién ha hecho mi Wikipedia me pone en una una edad que no es no sé quién lo ha hecho yo no lo he hecho yo recuerdo que viniste a cantar recuerdo que viniste a cantar con un jersey verde pantalones de pan volvemos al comentario del outfit volvemos al comentario del outfit pero él no cambió él eso pero tu padre ha casado a gente en traje y sandalias sí señor sí señor y ver las sandalias del señor Jesús sé que es verdad por la foto pero en el momento bueno pero es que en un momento determinado tomas una decisión y dices sandalias vale canciones de Buscame Viviréis a ti la gloria dime qué más Buscame Viviréis el niño de Belén hay que hacer el cada vez más violencia cada vez más violencia es toda royalties ¿no? sí todo esto es monetizamos una frase más y nos pagamos la cena parece que oye escúchame sí canción pero la compusiste enfadado o la compusiste como aquel que dice vengo la nueva generación tendrías ahí ¿qué? ¿cuatro años? o sea ¿qué? no sí esta canción es de esa época 19-20 años sí enfadado enfadado por lo que veía y enfadado conmigo mismo y al final pues era autocrítica pero también era crítica de lo que veía tú sabes que estás muy conectado que hay mucha catarsis o sea estás como muy enfadado en el fondo estás uno enfadado consigo mismo es un proceso en la cabeza es un poco pero bueno sí estás en ese momento efervescente puedo decir con ganas de servir al señor con pasión a tope y también acababa de leer un libro bueno en el que se llamaba ¿por qué no llega el avivamiento? oh de Ravenhill ahí lo tenemos el amarillito pequeño vale pues entonces al principio búscalo búscalo y te lo llevas a casa y te lo lees en el prólogo creo que mucha gente se pregunta ¿dónde está el dios de Elías? y Dios está preguntando ¿dónde están los Elías de Dios? ya está ya está y esta canción la escribí en una cosa que se llama Las cabinas del conservatorio sí claro para ensayar se suponía que tenía que estar tocando Romaninov y estaba tocando ¿cómo pasas de componer canción a decir voy a grabarlas? porque me dicen tienes que grabarlas yo digo vale ¿cómo se graba? exacto no me había pisado un estudio en mi vida ¿cómo se graba esto? un señor que a ver ¿qué vas a decir? que te veo sí porque se chocó un perro y le dijo ¿fue así también alguien que apareció y te dijo vente al estudio? sí fue una fue una invitación a Barcelona las cocheras de Sanz muy bien que era una especie de maratón con 15 grupos o algo así y yo estaba entre ellos me habían invitado y entonces canté canté El pajarillo canté o sea ya habías compuesto ¿estás acordando de lo que estabas cantando en los 90? canté El pajarillo me vas a dar el feliz era un día especial canté tres canciones canté A ti la gloria gracias El pajarillo y Homenaje me parece y después de eso después de cantar estábamos ahí en Barcelona pues fue esta gente de Barcelona que me dijeron oye tendríamos ¿por qué no? y entonces me empezaron a invitar a eran músicos ellos tenían eran los músicos que cantaban y tocaban con Caliú Paquita Patiño y Manel Sí, sí, sí Paquita Patiño claro, claro ¿no? pues los músicos entonces dijeron oye vente con nosotros y tal entonces decimos hay un grupo de amigos y eso y quedábamos y tocábamos y se interesaron mucho en las canciones y ellos fueron los que sugirieron y este disco se grabó en Tarrasa entonces ellos hicieron como una especie de campaña porque hay que recaudar para poder pagar un estudio y para hacer acababa de grabar Caliú entonces dijeron pues tenemos que grabar eran esos músicos ahí surgió ese fue el Buscami Gris el otro el nada especial fue en Madrid con este señor que había atropellado a un ciclista el primer disco de Praxis se grabó en Tarrasa también estamos conectados oye, oye aquí hay una conexión ¿en qué estudio? no, no, no era un estudio bueno, no era un estudio cristiano no creo ni que estuviese vivo el chaval que llevaba el estudio todavía yo quería bueno no sé si tiene una pregunta de Buscami Gris o general sí, una cosita creo que hay una respuesta muy guay a mis padres les gustaba mucho a mi madre sobre todo música como Joan Manuel Serrat a mi padre también sí, cantautor canción protesta y yo creo que el disco de Buscami Viviréis suplió un poco esa necesidad que había de autocrítica que solamente teníamos el lenguaje para hablar de eso de puertas de la iglesia hacia afuera pero de repente llega un disco que nos da un lenguaje para ser autocríticos con nosotros mismos y mola mucho que el disco está tiene ese espíritu como guerrillero pero está envuelto con dos canciones la primera y la última que son de alabanza y creo que eso hace que el disco empiece muy bien y que termine muy bien empiezas con a ti la gloria y termina con o tu fidelidad y creo que eso como que te pone en tu sitio también como que hay un esto es un análisis que es injusto hacer esto porque uno lo hace a todo lo pasado la persona a lo mejor está pensando en eso pero para mí tenía ese peso de hay autocrítica pero a ti la gloria y yo tu fidelidad hacéis unos análisis muy sí que a lo mejor es sobre análisis pero no solamente eso espérate pero también es un poco injusto también porque no o sea que sí que es autocrítica pero a ver sí vale sí pero no era solo darte esa herramienta autocrítica sino también yo creo que apelabas a lugares no solamente de la emoción y de la devoción de amar al Señor con todo tu corazón sino también con toda tu mente claro o sea yo creo que había también un factor ahí de composición de aquí hay alguien que ha pensado creativamente y ha querido decir cosas no solamente apelando a la devoción y la emoción y la expresividad hacia Dios sino también a ese lugar del intelecto del pensamiento del que me evoca otras cosas y que me hace o sea que me toma por un humano que piensa no sé si eso también podría yo por lo menos a mí es lo que me mi padre me rayaba con tu cinta con el SEATES el 127 tío camino yo viví en Alcira camino a la iglesia Andresito una hora por la nacional 335 con el disco ese arriba y abajo que ahora ya Spotify es te pongo la canción esta ahora eso era la cinta de principio a fin y al final la trompa esa es verdad la trompa que eso era eso era eso es muy Rosalía una trompa y un tipo cantando y se acabó y así acababa el disco que música cristiana había en aquella época Marcos Jordi Roig Jordi Roig sí catalán por el nombre Jordi Roig ¿no conocéis a Jordi Roig? no me suena pues en el cielo se entra con la biblia y con el este de Jordi Roig la cinta todos a buscar Jordi Roig hombre la sombra de la cruz ¿no? no tío Dios mío no se ha pillado no se ha pillado voy a ver si está en Spotify búscalo pero yo quería Jordi Roig sí bueno y sus hijos sí bueno tiene dos hijos que son gemelos los Roig sí vale pues el padre de los Roig que son un poco son un poco albos sí te iba a decir son un poco ¿cómo se llama este? no sé Alex vamos a ver este este que las películas de Transporter Transporter sí muy Jason muy Jason con gente que así y tal sí 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 lo conozco los Roig Vin Diesel había música en aquella época ya exportada de importada de Latinoamérica no era no tú llegaste un poquito un poquito a Tierra Virgen no que yo supiera no que yo conociera tampoco yo era así muy consumidor pero lo que había era eso cintas y tocadiscos yo te quería preguntar por tus influencias no solamente o sea sino que desconocidas porque en aquella época no había ruido no había tanto ruido como ahora tampoco había tanta comunicación no había tanto de dónde tirar pero había había ciertos músicos ¿quiénes eran que te decías oye me encanta esto? no yo crecí en casa había pues eso los discos que tenía mi padre de vinilo que eran una colección de Mahalia Jackson The Golden Gate Quartet y y algunas cosas más sueltas ¿no? de pronto un disco que había grabado alguien Jim Reeves algo o sea y algo de música secular que tenían ellos de cuando antes de convertirse que lo tenían ahí y poco más yo luego música de Estados Unidos Estados Unidos porque de Latinoamérica no llegaba nada aquí yo escuchaba bastante Second Chapter of Acts Matthew Ward Rastaf y luego mi influencia mi influencia es es de la música clásica de lo que yo de sobre todo la música del siglo XIX clásica no la música romántica impresionista y el principio del jazz y por ahí yo mezclando con lo que escuchaba en la radio también música secular de aquí de España y de Estados Unidos lo que sonaba y un poco una mezcolanza de todo eso y bueno y escribir pues es un poco tratar de escribir historias o tratar de escribir pensando lo que escribo mis experiencias o experiencias de otros que a mí me habían afectado y a bueno no sé yo tengo un par de preguntas así generales teológicas no sé cómo formularla muy bien pero el Marcos Vidal de ahora de este que dices igual es que no había estado nunca el Marcos Vidal de hoy viendo en perspectiva teológicamente en qué ha cambiado del Marcos de Buscami Viviréis no sé si teológicamente o vitalmente vital y teológicamente qué cositas hay que ya no yo siempre digo que creo las mismas cosas pero las creo distinto de una forma diferente un poco creo que hay cosas que distingo mucho entre lo que hablábamos ayer del qué y del cómo los principios y las formas creo que hay cosas que son inamovibles y que son que no pueden cambiar nunca aunque pase el tiempo y hay otras que sí que cambian según la cultura el momento y creo que el gran error es tomar cosas que son del momento como si fueran inamovibles y yo creo que he ido aprendiendo que ciertas cosas que yo pensaba que eran inamovibles sí se pueden mover y otras que yo pensaba que eran movibles pues eran principios y que no se pueden yo creo que ese ha sido mi proceso de madurez entonces creo que soy menos crítico que antes o tengo más lloro más que antes tengo más compasión lloras más que antes sí hablo menos y lloro más es un buen titular para el podcast para el podcast oye que guay yo dije me salen como preguntas pero ya no sé son tan musicales Andrés sí ya bueno pedir perdón a los oyentes porque a lo mejor nos hemos ido muy por la música pero es lo que ha salido muchachos no hemos podido evitarlo sí yo quería hacer una pregunta para atrás y una para adelante y tú elige tu aventura ¿vale? la pregunta para atrás es vale pues nos vamos a hemos viajado en el tiempo para atrás imagina que pudiéramos hacerlo de verdad y que pudieras hablar con ese Marcos enfadado no sé o con ganas y tal ¿qué le dirías a ese Marcos? me encanta es una pregunta muy simple pero que me gusta es un ejercicio muy bonito y luego para nosotros representa no te voy a decir mayor pero está eres más mayor que nosotros ¿qué te preocupa o te ocupa de los que venimos detrás o vienen detrás de nosotros? ¿qué le dirías a esa generación llena de talentos de dones de ganas y tal? entonces bueno es algo que creo que me gustaría a mí me gustaría escuchar ¿no? ¿qué te preocupa? ¿qué te preocupa? de los que vienen detrás teológicamente artísticamente me preocupa dos preguntas ¿eh? eliges escojo una de las dos puedes responder a mí las dos pero claro me preocupa que a ver yo creo que la generación de ahora es la generación que más talento tiene pero con diferencia de lo que yo he conocido o sea tan súper capacitados y preparados yo me quedo atrás en muchas cosas me preocupa que se potencie más el talento que el carácter eso me preocupa creo que la gente tiene que la generación de ahora necesita un enamoramiento bestial de Jesús porque todo nace de ahí y a partir de ahí todo lo demás es aprendible y creo que la gente de hoy está preparadísima preparadísima para muchas cosas que antes no teníamos tanta preparación antes éramos con arco y flecha y ahora van con el último modelo de ametralladora eso es lo que más me preocupa me preocupa dejar un legado que transmita no formas o talentos sino que transmita vida relación con Jesucristo es lo que transforma a la gente creo que no se puede hacer nada que no nazca de un corazón profundamente enamorado de Jesús eso esa es la respuesta no quieres viajar a pasado a pasado lo justo le diría le avisaría de cosas que le iban a pasar ah le dirías como el almanaque de quien ganara la liga y todo eso no le avisaría le avisaría de cosas que nunca pensó que iban a pasar y que no que no pusiera sus ojos donde no tenía que ponerlos ya está que los pusiera donde los tenía que poner vale Jesucristo dímelo tú nada que me parece un buen final chicos si en academia de la biblia estamos en pleno esto para que haga un curso de la biblia para estudiar el nuevo testamento para trabajar el carácter más que el talento ha dicho aquí Marcos así que bueno podéis tener ahí el link el productor sus cosas pero gracias gracias Marcos por este viaje por este camino creo que ha sido muy nutritivo y bueno hemos aprendido un montón no sé tú qué decir algo Andrés gracias por venir gracias muy guay tenerte este y llévate eso llévatelo pronto llévate eso que eso a ver tengo ahí unos papeles que se salen volando siempre exacto para eso sirve y también en la puerta a veces se cierra y lo pones así Alex cuando te lo den vas a ver que sirve para eso para los papeles si ya lo sé si eso ya lo sé el page él me pica pero sabe que que Sarna con gusto no pica bueno eso a ti te consuela Alex lo que sí te digo es que Marcos este ha sido el primer repaso de varios si pero cuando vengan más cositas porque van a venir más cosas de Marcos si y ojo a Clint Eastwood que es las mejores pelis de Clint Eastwood las últimas una pasada o sea que esto va increchendo muchas gracias a todos los podcasters de Academia de la Biblia Andresito muchas gracias ¿dónde nos vamos a ir a comer? al Jenkins nos vamos al Jenkins vamos aquí a a guiar a Marcos en algunas cosas que tiene que en la ruta en la ruta gracias también a Guillén San Pedro que ha estado tras las cámaras aquí un máquina gracias también a Sofía que ha estado también tras las máquinas máquina gracias también a Neco Vidal que ha traído ha traído de estraperlo cargando con dolor de espalda que quiere el Apari quiere hacer aquí a ver qué quiere decir ah era eso y no te hicieron nada o sea tú puedes pasar un Grammy sin que te no tuviste que explicar oye que llevas en la mochila un Grammy no es un micro micro una cosa muy así vaya tela bueno pues Marcos no te pararon no no te pararon Marcos de verdad muchas gracias gracias por seguir gracias porque salió este viernes lo que vemos eso es que lo podamos disfrutar yo creo que hasta aquí hemos llegado y próximo capítulo ojo que viene alguien que viene curva viene curva viene curva así que que Dios os bendiga mucho pero así a niveles que diga wow recordad ahora por los alimentos incluido el desayuno incluido el desayuno incluida la tapita siempre siempre hay que ser prudencia ante todo que Dios os bendiga adiós Andrés adiós Marcos adiós a todos chao chao